Cocinero épico ha recibido una misión Sabe de psicología, al dueño pura de melancolía De cómo preparar el pichón Qué otra solución, y por si fuese poco de decoración Cocinero épico ha venido a salvarnos Pero nos empeñamos en ser folclóricos A mayor gloria suya, cualquier rareza exageramos Uy, qué rarezas presentamos Descubre el psicodrama latente Y a los niños perdidos del sitio infumable y carente Y de profesionalidad lo convierte en referente Si solo queremos dar de comer a gente A la que la comida no le falta Que sus panzas estén más repletas Para que ni el microondas te van a encender Que hay una rata fosilizada, cocinero Me cago en mi estampa Que la mayonesa ha cobrado guida y anda cocinero Ahora sí que es el pavá No me pongas un congelado Que me es un levado Convertido en paño de lágrimas Penetra en el subconsciente El mar superficial Te arregla la vida y los traumas Te ofrece un final feliz Te prepara una perdiz Aconseja y manda Fundido en gris Y otra misión a cufu de los fogones Reparando en puertos por los pueblos Para que comas mejor Como Dios manda Que hay una pollo pulpo Cocinero Me cago en mi estampa Que los macarrones han revelado Y han tomado el control Cocinero Ahora sí que se enfada Todo el mundo Marcha en una Pasea muna De salvación Oído, cocina Marcha muna De salvación Oído, cocina Toma que os cuidados Billetes atrapados Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que hay una rata fosilizada, cocinero, me cago en mi estampa Que la mayonesa ha cobrado vida y anda cocinero, ahora sí que es un pavar No me pongas un congelado, que me sublevado, que me sublevado Que me sublevado